El Efecto del Azul, lo tiene, dale, yo no juego más, no participo más porque yo no puedo hacer terrible, dale Lucio, dale Lucio, ahí está, venimos, no, Lucio, no se supone, Lucio está riendo a los 3, no, viene muy bien, te quedan ni más ni menos por 40 segundos y viene muy bien Lucio, dale Lucio que está con el Efecto del Lobo, una cosa de loco. Lucio está tratando de pasar la prueba de los globos en minutos para ganar, estamos tratando de que Lucio esté atento a lo que viene, te queda Lucio 26 segundos y venís muy bien.